¡Vamos! ¡Ey! Medio friolenta, medio la bolsita de agua caliente, cositas, dos bolsas de agua caliente, estoy a dos manos con la bolsa de agua caliente, así que un poco de lo que tiene que ver con las edades, como corresponde. No estoy sola en esta mesa, estoy muy bien acompañada. El señor, por lo pronto, el señor Rodrigo Lubones. Digo señor porque camisita de por medio. Sí, jugó camisani, jugó camisani hoy, suéter y camisani. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estaba jugando independiente y le gana 1 a 0 a Rosario Central. Ah, bueno, espectacular. Tiene un amigo camionero que estaba viniendo del rojo, que estaba viniendo, no llegó para el partido, así que bueno, lo estará mirando o escuchando, o por la tele o por la radio. Ay, pobre, no llegó. Igual estamos medio complicados con el tema tópico canchas, así que bueno, no pasa nada. Capaz que no podía entrar tampoco. Así que, bueno, ¿qué se lo va a hacer? ¿A todo el mundo se le quiebra alguna vez una popular? ¿A quién no se le quiebra una popular? El señor Enrique de la Calle. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy bien, he apoderado de la mensajina. Me voy a ocupar de los mensajes, es que ya empiezan a llegar. Muy bien. Cristian Ruggeri ya mandó un mensaje rápido. Muy bien, muy bien, rapidito y al pie. Recuerden nuestros oyentes que se pueden comunicar al 1132 000 530. Tenemos también a Analia Ávila. ¿Cómo estás? La encargada del área de cultura de la Agencia Pacurondo. ¿Qué tal, Ludmi? Compañeros, ¿cómo están? ¿Contentas? Se están alargando los días un poquito. Un poquito. Un poquito más de luz. Un poco más de luz. Y bueno, hoy venimos con sorteo y venimos también con información sobre el DOC Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora en unos minutitos largamos el sorteito. El señor Luis Roa, ¿cómo va? Muy bien, de vuelta por acá. Hacía un par de semanas que no los veía y contento. Te extrañamos. Un poquito. Gracias. Un poquito te extrañamos. Por los caminos de la patria, por acá, por Córdoba, por aquí, por allá, por la provincia de Buenos Aires. Bueno, un poquito cansado. De vuelta. No sabés lo que fue la semana pasada, estábamos acá a 2.20 de batería. Sí, pasaron unas cositas, después te contaron. Pasaron cosas. Sí, sí. Pero no, tranqui, igual el país re bien. No pasa nada. Todavía está llegando nuestro operador estrella, Agustín Mina, que estará arribando a la República de la radio en unos minutitos. Sí tenemos a nuestra gran operadora de radio, Florencia Frezza. ¿Qué dije? ¿Le dije operador? Él es productor, sí, sí, cómo no. Es este operador, ¿sabés qué? Uy, 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 perdón, 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 fue un fallido. ¿No vino todavía? Entiendo que no. Yo no lo vi. Ah, amigo. No lo vi todavía. Yo no lo vi tampoco. Se complica su situación en este programa. No se complica, chicos. Yo les voy a decir una cosa, no se complica. Nunca se deja a un operador sin trabajo, por favor. Voy a fungir en abogado laboralista. Estoy teniendo un problemita con la palabra productor, pero es productor. El señor Agustín Mina es productor y nuestra operadora de radio es la señora Florencia Frezza. Bueno, también nos está operando el streaming Vicente Castro, a quien agradecides estamos. Bueno, ¿cómo fue esta semana? Un poquito revoltosa, pero más tranqui. No, fue más tranqui que la anterior, sí. Hoy la sección en la que vamos a hablar de actualidad vamos a estar más relajados, no tan tensos. Hay algunos temas igual intensos, por supuesto, y sigue dando coletazos lo que hablamos la semana pasada, pero ya de vuelta a la normalidad de la Argentina, que no es tan normal tampoco, pero bueno. Pero Argentina. Sí, ya lo que estaba por destaparse se destapó, así que a lo sumo se hundirá más, pero más que saber lo que ya sabemos. Igual ya está en el piso un toque, ¿eh? Sí. Yo ya soltaría el tema. Como que ya fue, déjalo ahí. No pasa nada. Mientras la inflación siga en cuatro, el tema va a seguir. Sí, exactamente. La dejé picando, es cierto. Pero el tema va a seguir un rato más. Creo que hoy apareció otro video de... De Tamara. De hecho, el otro día veía que, vieron que la CIDE, bueno, la nueva CIDE, que se llamaba antes, de vuelta, nuevamente CIDE, recibió un presupuesto muy grande y que ya lo estaba ejecutando en gran medida y de una forma muy rápida, al 80%. En 80% decían que había ejecutado o avanzaba a esa cifra muy velozmente. Casi diría yo en una semana y media, dos semanas, no sé cuánto tardaron en hacerlo. Deberían cercar a las vías. Uno entiende que los equipos para restaurar información perdida en teléfonos, los software y ese tipo de cosas, se pagan a un precio muy elevado en el mercado internacional a los estados con mayor desarrollo de vigilancia del planeta. Entonces, se entiende que los números rápidamente se disparen, ¿no? Pero bueno, nada, una reflexión al costadito, ahí. Sí, yo diría que ya estamos con el tema. Aparte, no queremos saber nada más. En eso que decía Rodri, la oposición que está analizando, voltear el decreto, por el cual la sede tuvo 6.000 millones de pesos más, que se apuren. Ya lo están usando todos. Claro, cuando voltean el decreto, bueno, ya la usamos. Sí, copesó con 50. Aparte que es una técnica muy, esto es muy maquinista, ¿no? Que es, che, la economía no funciona en absoluto. Bueno, hagamos algo que tenga que ver con el espionaje para ver si manchamos a los que tenemos enfrente. Cualquiera. Porque hoy son los peronistas, mañana pueden ser los radicales y pasado un liberal, no tan de ellos, pero de ellos a fin de cuentas, ¿no? Etcétera. Vimos el acto que hizo con las Fuerzas Armadas Milley dejando afuera a Villarruel. Digo, las tensiones están, existen. Me parece que juegan todos acá. Juegan todos. Esperemos que dejen de jugar con nuestro país. Ay, me puse muy poética. Vamos a escuchar un temita y seguimos con más o menos bien. No, 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 no. No, 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 no. Y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Radio AM Mundo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Cierto. Somos Radio Academia de Quirin. Continuamos con la unidad. Buscamos la verdad. Cierto. Cierto. Sería la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Soy Radio AM Mundo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Cierto. Unidad. 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 Gracias por ver el video. Somos Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Ya nos empezamos a enojarnos. No, no, no. Traición, traición. Acabó de anunciar una traición casi en vivo porque estábamos a punto de salir, así que técnicamente es en vivo. Una cosa increíble lo que acaba de pasar. No se puede decir después. Este programa totalmente se arruinó. Se arruinó, está arruinado. Pasa en música y nos vamos. Mala idea. Tenemos sorteo. Sí, nos toca anunciar un sorteito. No, anunciémoslo. Tenemos sorteo hoy. Es un libro de editorial La Crujía, de la colección de narrativa. Es una novela que se llama Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto. Es una autora colombiana que es Manuela Espinal Solano. Y es una historia de mujeres, mujeres que son músicas y que viajan. Y es, la verdad, bastante reflexiva y también tiene que ver con temas de actualidad. Muy bien. Lo estoy mostrando acá para el stream, pero bueno, se pueden anotar con nombre y apellido. Tres últimos números de documento. El numerito 11-32-000-530. La colección de narrativa tiene dos años este libro. Es de 2022, colección de narrativa de La Crujía. Hermoso, hermoso. Así que recuerden, nuestros oyentes, al 11-32-000-530, nombre completo y los últimos tres números del DNI. Así lo pueden pasar a buscar a partir del lunes por la radio en la mañana. Ya lo saben, están atentos y anunciados. Llegó nuestro momento, Rodri, de resumencito semanal. Vamos a charlar de algunas cosas que están ocurriendo en nuestra querida Argentina. Para mí, una de las más importantes es que la semana que pasó, y también con algunos datos de carácter político que para mí no venían ocurriendo, se desarrolló la declaración de Cristina en Comodoro Pi, esta vez en su rol de víctima, por haber sido, digamos, ella objeto de un intento de asesinato brutal hace casi dos años. Se la pudo escuchar, la verdad, ahora vamos a oír un fragmento de su alocución. Pero me gustaría destacar que logró reunir una gran cantidad de intendentes del conurbano bonaerense detrás de su pedido de quién fue el que mandó a mandar a Cristina, ¿no? Quién mandó a mandar a Cristina es básicamente el planteo que llevaron adelante en una especie de solicitada que se conoció en las redes y en demás lugares, un montón de intendentes, referentes de la política, del sindicalismo. Poco detrás de la idea de, si bien este juicio pone en el banquillo a tres personas que actuaron, que materialmente llevaron adelante este intento fallido de asesinato, lo que no se discute, lo que no se dice, lo que no se investiga es justamente quién lo financió y quién se beneficiaba, quién lo pensó, quién intelectualmente está detrás de todo esto y quién financieramente está detrás de todo esto y cuál era el objetivo, además de matar a una persona puntualmente, ¿no? Cuál era el móvil que hizo que esto, por suerte, no se concretó, pero había una intención clara y por un hecho, no sabemos si milagroso, fortuito, no terminó de ocurrir. Quienes crean en lo sobrenatural, en lo sagrado, seguramente lo atribuirán al poder de Dios, quienes no, a una contingencia. Lo cierto es que Cristina está viva de milagro. Y me gustaría que escuchemos un segundo algunas de las cosas que dijo interesantes. Simplemente reiterar una vez más que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho. Faltan los autores integrales, faltan los financiadores. Y creo que, bueno, el poder judicial, en ese caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Nos tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores. Y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar, no conmigo, no conmigo, con la democracia. Y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar, para estigmatizar. Bueno, escuchábamos a Cristina diciendo, al margen de que yo soy la víctima en este caso, es saludable para la democracia que esto se esclarezca y que no vuelva a ocurrir. Porque la política es una herramienta de transformación social y no un espacio para habilitar el crimen, el intento de asesinato o determinadas prácticas que tienen que ver con sacar, entre comillas, de juego de maneras absolutamente ilegales a un adversario, porque piensa distinto, etc. O sea, pensándolo en términos, si se quiere, de la salud de la democracia nacional, dejó muchas fotos, algunas personas que hace rato no se las ve públicamente, como el chino Salini, por ejemplo, que estuvo presente en el Patria junto a Cristina. Se tomó una foto, Cristina, muy llamativa, con algunos intendentes, con referentes del kirchnerismo. Con el cobranador. Y exactamente, muy bien, querida Ludmi. Estrellita para Ludmi. Porque apareció una foto con Axel Kicillof en el centro, en la misma línea, digo, los que saben de fotografía, el punto de fuga, donde va dirigida la mirada cuando uno ve la foto, hay un cuadro de Cristina y Néstor Kirchner. Un poquito más adelante está ubicada Cristina Fernández de Kirchner, Teresa García y Axel Kicillof. Una centralidad absoluta que eligió, todos sabemos que Cristina maneja las redes y los mensajes políticos siempre de esta manera, desde lo simbólico, desde el imaginario que despliega, mostrar una foto, poner en la centralidad a alguien, correrlo hacia un costado. Luego del acto de Quilmes, habían quedado algunas dudas al respecto del vínculo, de la relación. Bueno, acá eligió ponerlo a Axel Kicillof casi al lado de ella y en una centralidad total. Lo cual, por supuesto, que para quienes pensamos que es saludable, que el peronismo pueda dialogar, que encuentre vías o instancias de acuerdo, más allá de terceras o cuartas situaciones, nos parece positivo, interesante. Esto no quita que hay un montón de diferencias y es natural y sano que las haya en un contexto crítico como el que estamos atravesando. Pero la verdad que dejó muchas fotos de carácter político. No solamente un juicio que buscaba reivindicar el valor de la democracia. Che, no está bien mandar a matar al que es tu opositor, que eso es algo que debería estar saldado en la Argentina. Cristina, parece que no, dejó también esto, ¿no? Una gran cantidad de intendentes o de figuras de la política que no fueron históricamente aliados de Cristina, que se plegaron a pedir justicia por ella y que hoy forman parte del círculo chico de vínculos y alianzas de Cristina. No sé, pienso en algunos representantes de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires que habían construido tal vez la necesidad de una alternativa política en el peronismo en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En el oeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, de todo después, personas como Martín Sabatella, que ya no es más intendente, pero proviene tal vez del progresismo, no tanto del peronismo, que se suma en el último tramo del kirchnerismo a esta alianza, a este frente, algunos referentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como Catopodis, por ejemplo, que ha tenido una relación, bueno, compleja, a veces buena, a veces no tan buena, con el kirchnerismo en general. Hoy, evidentemente, es una buena relación la que mantiene. Una foto interesante. Eso por un lado. Por el otro, ustedes saben que hace unos días también hubo una foto que protagonizaron Axel Kicillof y Estera de Carlotto tras el ajuste en la CONADI. Se conoció que el organismo que busca o que ayuda, de alguna manera, a buscar personas apropiadas en la dictadura, fue desfinanciado, fue, digamos, corrido del eje de importancia que había tenido los últimos 20 años, digo bien, 15 años en la República Argentina. Por lo menos 15. Y en línea con toda la narrativa de Javier Milei, bueno, avanzan sobre otra conquista vinculada a derechos humanos en la Argentina. Rápidamente, Axel Kicillof decide jugar, entra en escena, convoca a Estela de Carlotto y asegura que desde la provincia de Buenos Aires se va a crear un organismo para buscar a personas apropiadas en la dictadura. Se reunió, como decíamos, con Estela de Carlotto y anunció que se pondrá en marcha una entidad homóloga bajo la órbita de la Administración Provincial, homóloga de la que existía, por supuesto, a nivel nacional, tal y como lo dice Infobae. Me gustaría que escuchemos a Estela de Carlotto que dio algunas declaraciones. Ahora están, lógicamente, minimizando la Conadi, la están achicando, la están reformando, en fin, están haciendo cosas para dejar de hablar de los desaparecidos, que ellos también se burlan diciendo que son 30.000, que traigan los nombres, que es sadismo, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a seguir y vamos a seguir exigiendo al Estado que nos acompañe, porque el Estado, que fue votado por el pueblo, fue votado para ayudarnos y no para hacernos silenciar. Bueno, ahí lo decía Estela de Carlotto con mucha claridad, ¿no? Nos piden que presentemos los nombres, no los podemos presentar porque no nos dicen. No, y aparte nos hubieran dicho los nombres a los diputados que fueron a visitar. Claro, ya que los fueron a ver a parte de los responsables, ¿por qué no les piden esos nombres? Así podemos decirlo con toda claridad y sería más cómodo para todos, inclusive para todas, porque si tuviéramos esos nombres, justamente podríamos empezar a hacer justicia de verdad. Se resuelve el problema. Bueno, básicamente hay un pacto de silencio alrededor de esto, porque fue algo que se hizo de manera deliberada y planificada, se hizo en la oscuridad de la noche en muchos de los casos, y recordemos que fue una política de Estado que se tomó de la intervención francesa en Argelia, que es básicamente el método de la tortura para obtener información, para descabezar organizaciones revolucionarias, y que después se extendió a sector de la sociedad civil de todo tipo, desde abogados que estudiaban carreras laboralistas, que no estaban vinculados con organizaciones revolucionarias, hasta militantes de base, o simplemente sacerdotes, trabajadores, delegados sindicales, o una persona que daba apoyo escolar en una villa. Sí, sí. O sea, así como inclusive gente que vio algo y que, digamos, por el solo hecho de que no después repita lo que vio, también la incluyeron en esa lista, que no tenemos la precisión de los nombres, justamente porque no lo dicen. Y lo pego con este otro tema que se entró en los últimos días. Hubo un video de un sacerdote, luego de esta visita de los diputados libertarios a represiones en Ezeiza, donde contaba que se trabajaba activamente en una ley justamente para liberarlos. Recordemos que hubo muchas declaraciones muy distintas de diputados y diputadas que participaron de la reunión. Por ejemplo, algunas que manifestaron no saber con quién se estaban entrevistando y que después se fotografiaron con el Nunca Más, medio señalado, como que lo estaban leyendo, una foto súper montada. Si hablábamos de dar mensajes en fotos y planificar desde lo simbólico y lo imaginario, bueno, una foto que claramente estaba montada para tratar de sacarse de encima la mugre de haber estado con personajes siniestros como Astiz, por ejemplo. Y manifestaban además que fueron en un contexto de absoluto privilegio. Por ejemplo, sin que le sacaran un celular. Ustedes saben, para quienes yo he tenido que visitar alguna vez a una persona llegada a una cárcel, por supuesto que no podés entrar con un teléfono a una cárcel. Por supuesto que tenés que pasar por una serie de medidas, pero absolutamente draconianas y estrictas para poder acceder a simplemente visitar a un familiar. Bueno, no fue así en el caso de estos diputados que asistieron. Y según lo que nos enteramos, fue comunicado en el grupo de diputados de La Libertad Avanza. Es decir, que lo sabían más o menos todos. Escalofriante. Y hubo una reacción de la Iglesia Católica que a mí me parece saludable. Javier Olivera Rabasi fue clave para el encuentro con Astiz, dice Infobae, y otros condenados por lesa humanidad. Promueve que los mayores de 75 años dejen la prisión. Sin embargo, la conferencia espicopal tomó distancia. Acá lo que se plantea es que habría jugado nuestro querido Papa Francisco. Recordemos que automáticamente, ni bien se conoce esta foto, el Papa se junta con familiares de una de las víctimas de Alfredo Astiz, enviando un mensaje contundente a favor de la memoria, la verdad y la justicia en la República Argentina y en contra del genocidio, lo cual fue incuestionable e inapelablemente recibido por la comunidad argentina por propios y extraños como, che, ojo, la Iglesia se paró. Después de esto, inclusive, salió a hablar la Iglesia a decir, ojo, que lo que dice este cura, Olivera Rabasi, no tiene que ver con la posición formal y oficial de la Iglesia Católica en la República Argentina, ni la posición de la Iglesia Católica en el mundo con respecto a esta situación. Escuchemos las palabras de Carrara al respecto. Tenemos un audio ahí para poder clarificar lo que vengo mencionando. No, no es la visión de la Iglesia, no es representante y no es la visión de la Iglesia, es una acción particular que hizo este sacerdote, pero no es la mirada de la Iglesia en la Argentina. ¿Y cuál es la mirada de la Iglesia? ¿Cómo podrías expresar vos la mirada de la Iglesia? Y bueno, la mirada de la Iglesia es que, bueno, que aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad y están condenados, tienen que cumplir su condena. Simplemente eso, eso no quiere decir que no puedan recibir una asistencia espiritual, pero bueno, son cosas distintas, ¿no? Bueno, ahí escuchamos las palabras de Carrara que decía, che, ojo que esto no es lo que piensa la Iglesia. Y un dato, se pidió la expulsión de Oliveira Arrabasi por la visita a Stis y Represores. Una delegación de organismos de defensores de los derechos humanos, dice Paginosa, se reunió con el presidente y el vicepresidente del Episcopado, obispos Óscar Ojea y Marcelo Colombo, para manifestar preocupación por la visita de estos diputados, a los represores detenidos en Ezeiza y pedir sanciones eclesiásticas contra Oliveira Arrabasi. Reiteraron una solicitud similar formulada en los atrás sobre el condenado cura Christian von Bernix, que fue muy conocido, por ahí los más jóvenes no se van a acordar, pero fue un caso extremadamente controversial porque marcaba radicalmente lo opuesto a lo que está diciendo la Iglesia hoy, ¿no? Teníamos la Iglesia oficialmente con un discurso muy cercano a la dictadura y molesta también porque se conozcan, porque se revisen estas cosas. Bueno, hoy en las manos de la conducción del Papa Francisco está habiendo un claro viraje en la Argentina, lo decíamos fuera del aire, histórico para nuestro país, porque la verdad que todos quienes conocemos la trayectoria de los organismos de derechos humanos en la Argentina sabemos que han tenido que luchar un poco. ¿Cómo hacemos? Porque Argentina es un país muy católico y la Iglesia como institución hizo parte en algunas instancias decisivas de la dictadura, ¿no? Recordemos aquella sentencia, la dictadura cívico-clesiástico-militar, por ejemplo, que se impulsó desde los organismos de derechos humanos para manifestar la connivencia. Bueno, hoy que la Iglesia diga lo contrario o que por lo menos diga, ojo, pudo haber sido la oposición en un momento, pero hoy oficialmente no vamos a defender... Esos espacios de decisión de la Iglesia Católica, porque hubo también curas que dieron la vida, ¿no? Claro, claro. Siempre ocurre desde... e incluso de Angelelli, pero es Aine, de Nevares, poniendo el cuerpo, poniendo el cuero, pero que la cúpula de la Iglesia Católica se ponga en ese lugar, me parece... Sí, bienvenido sea. Todo por hoy. Todo por hoy. Gracias, Roderick. Quédense ahí que seguimos con más, más o menos bien. Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes. La verdad, siempre. ¡Suscríbete al canal! Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. ineffective, siempre. ComienzanINT, Vamos a ver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. ¡Suscríbete al canal! Somos Radio AM530. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos Radio AM530. ¡Suscríbete al canal! 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 La crujía. El título es Quisiera que oyera en la canción que escucho cuando escribo esto. Es una joven autora colombiana que se llama Manuela Espinal Solano. Lo estoy mostrando acá para el stream. Para el stream. Y tiene que ver con una historia de mujeres músicas. Muy bien. Hay mensajes, ¿eh? Rosana, Liliana, Miguel. Muy bien. Arrancaron. Sí, sí, sí. Arranca fuerte. Sí, sí. Arranca fuerte el sorteo. Recuerden, nombre completo y los últimos tres números del DNI. Así participan del sorteo que unos minutos antes de que cierre el programa les vamos a estar diciendo quién es la persona ganadora. El momento de nuestro querido Luis Roa. Te extrañamos, Roa. Bueno, gracias. Gracias. Y yo como siempre estoy trayendo noticias malas, feas. Pero bueno, una semana de actividad legislativa. Se reunió la Cámara de Diputados de la Nación después de hace unas semanas haber aprobado la Ley Bases y se discutió un proyecto sobre educación como servicio estratégico esencial, ¿no? Y se le dio media sanción. Paradojal, ¿no? Porque como una suerte de Torre de Babel, la Cámara por un lado trató de enmendar ese horrible situación que estamos viviendo los docentes universitarios que... y fundamentalmente con la cuestión salarial el ochenta y pico por ciento del presupuesto universitario se va en salarios los docentes y no docentes pero... por el otro lado, al haber salido ese proyecto se dio media sanción a esta declaración de esencialidad de la educación. Y lo leo como para saber de qué estamos hablando. Dice que se establece en la República Argentina la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como servicio estratégico esencial garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades. Ya lo de paradojal es que no lo define como un derecho, que ya está definido en varios tratados internacionales, sino como un servicio en sí mismo. Pero el punto de inflexión ha estado por su artículo dos, que dice que el Estado Nacional las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, durante días de clases efectuados por medidas de acción directa e indirecta supongo que debe ser una asamblea o algo por el estilo paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecten al normal dictado de la propuesta curricular. Y ahí va la cuestión. A tal fin debe garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria en sus correspondientes horarios de apertura y cierre. B. La apertura de los servicios de alimentación escolar de cada establecimiento educativo en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria. Y el punto más crítico aún. C. Un porcentaje mínimo de 30% de asistencia de la nómina del personal docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo. En todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria. De modo tal de garantizar los procesos educativos, la enseñanza de los contenidos prioritarios para cada nivel y modalidad y el cuidado de los estudiantes. Pero qué pasa de pronto si la medida tiene 48 horas de duración. En dicho caso, el porcentaje de asistencia mínima será de un piso del 50%. ¿Y qué más? En el caso de que la medida dure más de 48 horas, se extiende, por ejemplo, por más de 5 días, el porcentaje de asistencia mínima aumentará un 75%. Es decir, acá el Estado Nacional, ¿qué Estado Nacional? No estamos refiriendo al Estado Nacional que conduce desde el Poder Ejecutivo Javier Milei y cuyo Congreso de la Nación se ha alineado a sus políticas públicas, nos está hablando de la esencialidad. ¿Qué debe garantizar? ¿Cómo se garantiza esta educación como derecho humano fundamental? Veamos, es el mismo Estado Nacional que ha discontinuado el FONID, el Fondo Nacional del Incentivo Docente, el que ha desarticulado la Paritaria Nacional Docente. Con solamente haber eliminado el FONID, los salarios de la educación obligatoria se han reducido entre un 3 y un 10% a lo largo y a lo ancho del país y no estamos hablando de la educación universitaria donde hay estimaciones alrededor del 40%. Se ha afectado los fondos fiduciarios, los fideicomisos, se afectó el fondo fiduciario para la promoción de la ciencia y la tecnología que tiene alcance en la promoción de las trayectorias universitarias. Se ha afectado el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional que tiene que ver con la construcción de escuelas. Se ha afectado el Fondo para la Economía y el Conocimiento que perjudica la tercera principal exportación nacional. Es decir, ¿de qué manera se garantiza la educación? Cercenando el derecho de huelga de los trabajadores docentes. No es nuevo porque si nosotros observamos ya el DNU 70 del 2023, el DNU 70 del 2023 que hoy en su título 4 está suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo, dice que constituye un servicio esencial el cuidado de menores y la educación de niveles de guardería preescolar, primaria y secundario, así como la educación especial. Esto está hoy por hoy suspendido por el Poder Judicial. No me gusta decir la justicia porque no es exactamente lo mismo, pero claramente hay una avanzada sobre esto. Del mismo modo que cortan el chorro para financiar realmente y sostener realmente la educación como un derecho humano fundamental, por otro lado están tratando de obturar un derecho fundamental que es el derecho a huelga. Dos o tres palotes para finalizar. La huelga, ¿qué tipo de derecho es? Es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. Y en tanto derecho humano fundamental reconocido por la Constitución, uno diría ¿se podrá reglamentar? Sí, tengo noticias. Ha sido reglamentada hace 65 años durante la vigencia del Plan Conintes en 1959 con la Ley de Conciliación Obligatoria. Ahora la cuestión es que quieren ir por los servicios esenciales. Entonces hay determinados servicios que afectan derechos fundamentales que por ahí sí admiten una mayor regulación de la huelga. Y esto hay un consenso universal, un consenso global, pero no cualquier cosa es un servicio esencial. La educación no lo constituye. Así lo ha entendido la Organización Internacional del Trabajo pero no una, dos, diez, cien veces de modo inveterado. Digamos esto porque sobre esto están avanzando. Es decir, si bien los derechos fundamentales deben ser interpretados, deben ser ejercidos, aplicados en sentido armónico, parece que la armonía siempre se rompe para un solo lado, para los derechos de los laburantes. Y Roa, ¿se está haciendo algo en este sentido, digamos, en términos de demanda o algún planteo judicial? No sé, pregunto o qué se puede hacer, ¿no? La CTA no había logrado algo. De hecho, de hecho, hoy está suspendido el DNU y esto es un proyecto, el DNU está suspendido incluso en su artículo 97 que declara la esencialidad del derecho de huelga cuando afecta la educación. Si me ocurre leer algo para ver qué es lo que entiende esta gente como esencial. El último inciso de ese artículo 97 que hoy está suspendido judicialmente dice que se considera esencial cuando se produzca la interrupción o suspensión de la producción y que pudiera poner en peligro el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y o afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. Para esta gente constituye un servicio esencial todo lo que tenga que ver con algún tipo de objeción con las políticas públicas que han puesto como prisma fundamental y como dato central la reducción del déficit fiscal. Es decir, todo es un servicio esencial menos lo esencial. Me pregunta acá un oyente ¿cómo es esto lo establece una ley nacional pero las gestiones son locales? ¿Cómo sería? La verdad que estaba interpretando eso a ver el derecho de fondo las garantías de fondo deben ser reguladas por la nación debe ser una ley federal o nacional para entrar a analizarlo de modo más fino pero el modo de ejecutarlo el modo de regular eso en el plano concreto y en el ejercicio concreto de cada situación es local. Yo creo que hay un avasallamiento sobre las jurisdicciones locales. Supongo que a los Macri no les interesa que esto suceda en la ciudad de Buenos Aires por lo que están haciendo pero hay unas cuantas provincias que todas las provincias las 23 provincias del país las autonomías provinciales están siendo avasalladas sin ninguna duda. Claro. Gracias Roda te extrañábamos necesitábamos un poquito la voz de la ley seguimos más o menos bien. activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre más o menos bien unos mensajinos a ver quiénes están del otro lado quiénes nos están escuchando del otro lado Osiris puede ser un nombre de General Rodríguez siempre nos escribe le mandamos un besito enorme hola amigues de más o menos bien nos dice hola cómo va le pide a Axel Kicillof debe ser un docente de la provincia de Buenos Aires si puede haber algún tipo de descuento en la SUBE porque he faltado a la escuela por no tener para el viaje bueno hay algo que contaba recién Roa sobre la cuestión salarial a lo que se suma el aumento de servicios que parece que para el gobierno no son esenciales como es el transporte público porque le han pegado un saque fenomenal y ni hablar a los servicios en general como no hay que andar en la casa con buzo campera y todo abrigado y salir a la calle en bicicleta así que para y quién más bueno siguen pidiéndonos por el libro así que ya ya tenemos como cinco concursantes y Gustavo de Pilar que es un compañero argentino que vive en Venezuela nos compartía un link para seguir porque hay hoy en Venezuela marcha por la paz en apoyo a Maduro muy bien luego de o en el marco de la discusión que hay en ese país en torno a las elecciones a bueno a toda la disputa que ya viene de no sé creo que son tres semanas ¿no? fue la elección de semana tres semanas otro país que nos está aburriendo tan como nosotros no se aburren acá en YouTube lo que tenemos es no sé si decir que son muchos mensajes de Héctor o básicamente un artículo que se escribió Héctor me encanta les puedo leer algún segmento ¿no? Héctor cada uno de nosotros puede encontrar el lugar donde generar poder nacional y popular fuera del negocio político donde usan el dinero para comprar poder en vez de acabar con el hambre continúa lograr el poder político como la suma de decenas de millones de actos individuales como sería por ejemplo que todos los días apaguemos las luces cinco minutos como protesta algo chiquito pero de millones y bueno después continúa desarrollando y famoso un grano de arena exactamente medio Foucaultiano esta idea de que el sistema funciona porque todos hacemos nuestra partecita para si nos pusiéramos de acuerdo y dejáramos de ir a donde tenemos que ir hacer lo que tenemos que hacer hay una película muy importante de Disney no me salgan a matar a los oyentes ya me van a salir a decir de todo se atajaba ¿no? yo les digo nada más Disney ah sí el imperialismo yankee sí sí bien decime no sé si es Disney o Disney con Pixar pero bueno más a ver son lo mismo son lo mismo el imperialismo el imperialismo total que se llama Bichos que es ah gran película gran película donde las hernitas es de cuando yo era niño esa película sí sí yo era conseguí tu sobrino un bebuchi una se rumoreaba que había una organización que lo utilizaba como como formación así que un abrazo enorme mis no respetos a esa organización pero una película muy interesante de la cuestión de pensar en lo colectivo ¿no? en esta cuestión de bueno ante unos malvados que eran no sé si Saltamonte una cosa unos bichos grandes tipo langosta sí tipo langosta las hormiguitas se unen y y los privas es un gran ejemplo de organización colectiva las hormigas es impresionante muy buena película Laura de Boedo también tengo uno más perdón Quique tiempo difícil las noticias horribles pero es sábado a la tarde llegan ustedes sale el solcito y vino Lucho nos alegran el fin de semana gracias abrazos para todos y todas ese es el objetivo ese es el objetivo nos descubriste Laura me salió bien Estela de San Miguel le pregunta nos pregunta a nosotros me parece que le pregunta Lucho igual creo que Lucho lo dijo al pasar si el DNU 7023 sigue vigente y sí digamos que sí pero a ver el DNU sigue vigente tiene algunas partes que han sido suspendidas en su vigencia por la justicia particularmente el título 4 que habla de la cuestión laboral el título 4 está suspendido está pendiente de resolución un recurso extraordinario de la corte no me hagan pensar más para ahí el DNU había tenido un rechazo en una cámara sí pero necesita el rechazo de ambas cámaras para ser rechazado y que no tenga vigencia ok así estamos Estela más de 100 personas mirando en vivo por YouTube le mando un besito un saludo a todos creo que estamos dando bastante bien uno mira ahí las cámaras si hoy no estamos con tantas ojeras eso hay que decirlo creo no sé si estoy tan descansada pero mi cara dice otra cosa así que todos fuimos a decirle a Vicente dónde queremos que nos tome cuál es nuestro mejor plano sí yo te debería acomodar no pegarle al micrófono antes de que me mate pero eso es para la parte de los que escuchan por la radio estamos hablando del streaming el este acomodar un poco los pelitos tendríamos que ver el tema de lo musical ¿no? acomodar lo de la música todavía no nos queda un poquito acomodado nosotros somos del team clásicos del rock nacional que nuestros oyentes nos digan qué quieren escuchar tal cual porque nuestro productor es muy joven sí sí muy alternativo muy muy alternativo muy indie indie nosotros somos un poco medio conservas miren que yo no soy tan conserva pero el rock nacional yo soy tan conserva tan radical no me paso de vuelta no yo soy de los que viste de Spotify lista clásico del rock nacional ajá sos fácil de descifrar yo soy fácil de preciar conservador popular claro claro total sí así que nuestros oyentes tírennos si quieren alguna cancioncita nuestro productor capaz que si toma alguna recomendación de las cosas que nosotros le pedimos capaz que les pase un tema Luis Alberto Tamirano dice soy jena y no se olviden soy jena en este país Carolina Rivichich no sé si lo dije bien es un programa precioso viva San Fernando provincia de Buenos Aires ay hermoso municipio San Fernando ahora que llegan dos están llegando están personas escribiéndome me ponen acá el chat porque claro los convocó el tema porque hay una discusión acá ¿qué quieren escuchar? claro a ver hay una cosa ahí con el tema de la música nueva no tenemos nada sí, sí tal cual la música nueva está bien la música nueva pero tranquis vamos de a poco hay que aprender quiero escuchar nos dicen acá Dios de masacre temor 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 aprende bueno hace gestos hace gestos descalificadores Agus como diciendo voy a seguir en la mía es muy joven hace ademanes ademanes negativos voy a seguir en la mía aprobado el amigo Varas tal cual sí, sí somos muy muy fans recuerden nuestros oyentes 1132 000530 pueden participar por un sorteo de una novela pueden decirnos qué temita quieren escuchar y a nuestros oyentes y en realidad espectadores del streaming en youtube nos pueden también escribir ahí al chat que les estamos leyendo quédense ahí que ya seguimos con más o menos bien somos radio AM530 somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre seguí a la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre y suscríbete y suscríbete a nuestro canal y suscríbete seguí a la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre a nuestro canal 17 o'clock Diría mi profesora de la secundaria De inglés A quien espero no haber aprendido mucho Le mando un beso enorme Que espero que ande muy bien No, es una persona que tengo Poco precio, me ha puesto a molestaciones Por estornudar Una persona que le molestaba Habrá querido decir algo Antes o después de que te haga arrodillarte Arriba el maní Era una época medio oscura Una época medio oscura Yo estornudo un poco fuerte Igual eso hay que decirlo Pero una molestación Pero un estornudo no es algo voluntario Tenía un temita con los ruidos Entraba al aula y decía chicles out Como el Prezi Pueden dejar de hacer ruido por todo Ahí atrás El mismo temita tenía El mismo temita Un abrazo enorme Volviendo de esta llamadita personal Cultura El momento de cultura El momento de cultura De la agencia Paco Urondo Ana habla Bueno, vamos a comentar Que se viene con el Doc Buenos Aires Esta es una muestra internacional De cine documental Va a empezar la semana que viene Va del martes 20 Al domingo 25 de agosto Hay dos sedes Donde se lo podrá ver Esto está tanto en la mítica Sala Lugones Del San Martín En el piso 10 Y también va a haber una sede en el DAC Que es en Villa Crespo Envera 559 Las entradas ya están disponibles Salen 4.000 pesos las generales 2.000 pesos para jubilados y estudiantes Las pueden comprar tanto en la boletería del San Martín Como también por la web En complejoteatral.gov.ar La dirección general De esta muestra Es de Carmen Guarini Y la dirección artística Y la programación Está a cargo de Roger Cosa Y la programación también La pueden ver en la web En docbuenosaires.com Que ahí vienen todos los horarios Pueden ver una pequeña reseña De cada documental Perfecto Y bueno, vamos a comentar un poco El contexto en que se da esta muestra Porque estamos en medio De una crisis inédita para el cine nacional Que esto no viene de ahora Ya viene desde el año pasado También se hicieron reclamos Juntada de firmas en el Bafisi En la entrada de los cines Y tiene que ver también con Una política del gobierno Que restringió el apoyo A la producción local A la difusión también Y a la cantidad de pantallas Esto tiene que ver con la cantidad De películas nacionales Que se pueden exhibir Entonces, como una declaración De principios Esta muestra decidió Los directivos Que la producción Sea un 90% nacional O sea, películas nacionales Y hay solamente 4 o 5 documentales Que son internacionales Les quiero leer algo Que dijo Roger Cosa Que hace la dirección artística Y la programación Que se refirió al Inca Dice En uno de los últimos anuncios Del Inca Se afirma que se apoyará A las películas Bien recibidas por el público En general Es una aseveración No exenta de misterio De la que puede esperarse Cualquier cosa Emplearán la inteligencia artificial Para predecir Cuáles serán Las que despierten El fervor popular Deben creer que un guión Garantiza un destino Esto, sí Es una protesta generalizada Un reclamo Que también Tiene que ver Con una denuncia Que se hizo De un cineasta Goyo Anchowo Esto fue hace un par de semanas Acerca de que estaban Censurando contenidos También que tenían que ver Con feminismo LGTB Temas de LGTB Temas de diversidad Temas que tenían que ver Con la última dictadura militar Y esto se suma A todo A todo este contexto Les quiero mencionar Bueno Las directoras Van a estar Algunas de ellas Son Natalia Ferreira Con La Hora del Lobo Melina Terribilli Con Recuerda Sofía Bordenave También Lucía Torres Minoldo Con La Amante de la Luz Y quería destacar A una cineasta Que es salteña Que se llama Laura Va sombrío Que tiene un documental Que se llama Las Almas Que es su opera prima Ella la hizo En Tolar Grande Que es salta Ella es salteña Es un pueblo Que da Para una locación Porque tiene Todo un paisaje Que parece De otro planeta O sea Parece tomado De un relato De ciencia ficción Es una película Muy intimista Un relato De Estela Que Tiene algo De ancestral Porque va recordando También la muerte De su madre Y esto está Todo dado Por el paisaje Por la música Y en una entrevista Que le hicieron A Laura Ella dice Tenía que leerse En el documental El polvo La asfixia La incandescencia Del sol Cierta soledad En la inmensidad Pero también La magia De la noche Los cielos saturados De estrellas Bajo los cuales Los milagros Ocurren Este documental Las Almas Se puede ver En La Lugones El miércoles 21 A las 14.30 También va a haber Una retrospectiva De José Luis García Entre otros documentales Él hizo Los hinchas Y prohibido fijar carteles Que tiene que ver Con la campaña electoral Que se hizo En el 83 Que es muy interesante Revisitar Este documental Y también El que se estrenó Recientemente En el Bafisi Fuck you Que es El último show La presentación Del último disco De sumo En obras Que fue dos meses Antes De la muerte De Luca Prodan Esto se Estuvo exhibiendo En el último Bafisi Y tuvo Localidades agotadas También Otro director Para destacar Es César González Él es poeta Narrador Cineasta Periodista Y multifacético Es una persona Muy talentosa Va a estar Con Al Borde Que es el documental Que se estrenó El año pasado Que se va a ver En el DAC El jueves 22 A las 15.30 Esto tiene La producción Colectiva De Futuroc Esto se hizo En el contexto De las elecciones Presidenciales Del año pasado Creo que Quique La había ido A ver A la función especial Que se hizo Y va tomando Bueno Los testimonios De trabajadores populares Gente que va encontrando En la calle Y también César va a estrenar Un documental Que se llama Ulises Plebello Que tiene una realización Integral Y bueno Acá teniendo Al compañero Rodrigo No puedo perderme De preguntarle Porque bueno También quiero decir Que Rodrigo Conducer Con César Un programa Que va por La M1270 Radio Provincia Los lunes De 10 a 12 de la noche Que les recomiendo Mucho Y como él es Bueno Colega y amigo De César Que nos podes decir A ver Acerca de este Sin spoilear Igual me parece Que el spoiler No es muy válido Muchas gracias Ana Por el pequeño Anuncio Publicitario Ulises Plebello Es un documental A la manera de César Por ahí tiene Un diálogo Como dice Roger Cosa En la pequeña Reseña que armó Para Bueno De diferentes películas Se conecta Con Lluvia de Jaulas Que es otra película Anterior de César En ese tipo De registro Documental Pero no En la forma clásica En la que aparece Gente narrando Que tuvo que ver Con un hecho específico Si no El borde es eso El borde es eso Exactamente Esta es una película Documental Lo voy a decir Porque el Afiche De publicidad O el fotograma Que se eligió Para mostrarlo No estamos spoileando No Lo exhibe La película Arranca Con un motín Adentro de una cárcel Filmado Desde la perspectiva De los presos Un enfrentamiento Directo Con la policía Con lanzas Con arpones Fuertes Yo particularmente Creo que nunca Se ha visto En la historia Del cine Contemporáneo Algo como esto Filmado directamente Dentro de la cárcel En el contexto De la pandemia Los reclamos De los presos Por poder Ver a Tener visitas Y acceder A ciertas condiciones Mínimas De salud ¿Y este filmado Con celulares? Claro Por supuesto Sí, sí, sí Desde el interior De una cárcel No se muestra Solamente Digo Para aquellos Que quieran encontrar La narrativa De Como dijo El presidente Javier Milei Los presos Tienen sexo Entre ellos Son gente Solamente violenta Y no hace más nada Que eso Bueno No va a encontrar eso Ni tampoco las narrativas De las series Súper comerciales Como el magistrado Como el marginal Exactamente Nada de eso Ni tumbero Ni nada Es un enfoque Totalmente distinto Que presenta La vida En el encierro Y luego Pasa automáticamente Al encierro Que la humanidad Se tuvo que Dar a sí misma En el contexto Del COVID La recomiendo No la vi No la vi Vi algunas imágenes Solamente Pero ya lo que vi Me parece Por lo menos Interesante Muy bien Bueno Recomendación Yo recomiendo Una más La de Cándido López Los campos de batalla Que es de García También Que es muy buena Muy muy buena Es un documental Me parece que viejo Claro Porque está dentro De la retrospectiva De García Hinchas Es espectacular Para los muy futboleros Es muy buena también Muy buenos documentales El de Cándido López Que es el famoso Pintor De la batalla De la guerra De la triple alianza En Paraguay El va a la guerra Queda manco Y sigue estando En la guerra Pero ahora Va a pintar Y va a dibujar Las batallas Que se dan Donde Argentina Pierde Tiene un par de derrotas Estrepitosas Creo que es Una de ellas Considerada Una de las peores derrotas De la historia De la humanidad Así que está Pero está Muy muy buena A partir de los cuadros Reflexiona sobre la historia Es espectacular Muy bien Y esto que comentaba Rodri Bueno, todavía no estaba Subida la sinopsis Al menos hasta anoche A la web del festival Así que nos trajo Un buen anticipo De qué se trata La película Porque todavía No estaba online La reseña Recontra polémica Recontra polémica Digo Si se ponen un rato A mirarla Va a dar Para mucha polémica Porque toca temas Medio neurálgicos Desde una perspectiva Novesa Como Al Borde Que parecía Una película Hecha Por gente Entre comillas Acercana al peronismo Y bueno Quique cuando la vio Yo tuve la oportunidad De participar Trabajé en Al Borde Bueno Era una foto Con todo lo complejo De una foto De ese momento Porque uno la ve hoy Y dice claro Era obvio que iba a ganar Millet Nosotros la que te acuerdas La vimos En un bar De Futurock Y la gente Que fue a verla Estaba como en coma Como Che pero esto no era Una película No era a favor del peronismo Claro Y bueno Era una lectura Pero daba cuenta De nada Como la gente Muy humilde Opinaba de la situación Sin ninguna coerción De hecho Nosotros nos hubiese encantado Ir a entrevistar A Villa Fiorito A la gente Que nos diga Che loco Que buena onda El peronismo Que lindo Lo que está haciendo Alberto En Tucumán En Tucumán Chicos de 12 13 años No para mí La educación Tiene que ser privada Y cosas por el estilo No íbamos a buscar eso Pero bueno Fue lo que nos encontramos Y bueno Para terminar Le van a dar el premio A la trayectoria Que esto es por primera vez En esta muestra Este premio A Gustavo Fontán Él es un cineasta Que tiene una trayectoria Ya empezó A principios de los 90 Es de Banfield Es licenciado en letras Tiene toda una serie De documentales Cortos Largo metraje Él también es multifacético Porque También tiene libros Publicados También se dedicó Al teatro Dirección de Además de la dirección De cine Y este documental Que va a presentar Se llama Los Ríos Que va a ir El sábado 24 A las 21 En La Lugones Él tiene todo Un universo literario Que también tiene que ver Con Fichman Con Macedonio Fernández Con Saer Incluso hay notas publicadas En el suplemento cultural De la agencia Pacurondo Hemos hecho reseñas De sus películas Tiene todo un leitmotiv Que tiene que ver Con el agua Ya sea con el río Con el mar Con la lluvia También sobre textos De Gloria Peirano Que es una excelente escritora Que es su compañera De vida Y también Bueno El Limonero Real Que es la adaptación De la novela De Saer Con toda la complejidad Que significa Trasladar al cine Al universo De Saer Un rupturista A la literatura ¿No? Sí Por eso digo Justamente Ya la lectura No es de esas lecturas Cómodas Digamos De Así como para alguien Que ni bien Empieza A mí me gusta eso Cuando se produce Una dificultad Para entrarle Un texto Porque después Uno empieza A recorrer Todo un universo Con otras obras Del mismo autor Y ahí recién Encuentra Enganchar La onda ¿No? Y bueno Creo que Gustavo Lo logró muy bien Con El Limonero Real También tiene La trilogía Del Lago Helado Y bueno Este año Él publicó También libros Y tiene publicado El último Se llama Cuadernos Del Merodeo Que está hecho Por una editorial Que es cordobesa Cielo Invertido Y esto es una mezcla De diario de viaje Porque él Cada vez que va A las locaciones Donde va a filmar Hace unas anotaciones En borradores Como una bitácora Y también tiene Prosa poética Y reflexiones Sobre lo que significa El cine Lo que significa Filmar Y bueno Siempre decimos Amo los libros Que son libros Objeto Porque Tiene estampas Tiene fotografías Es una edición Muy cuidada No está en las grandes Cadenas de librerías Yo lo compré En una librería Que se llama Otras Orillas En la calle De Mancilla Cerquita de Palermo Que todavía Les quedaban ejemplares Y lo recomiendo Mucho también Para conocer Todo el universo De Gustavo Me encanta Muy bien Ana Gracias Recordemos Los días Y a partir De que O días y horarios Que está la demuestra Si van a poder ir Desde el martes Que viene Martes 20 Al domingo 25 de agosto Tanto en la Lugones Como en el En el DAC Y yo una pregunta Porque en alguna época Era así O delirio Y me corregís No se subían Los documentales Online No nos quedaban Un par de días En la época De la pandemia Se hizo todo virtual Ah En la época De la pandemia Ahora no Ahora lo que hay subido A la web Está en los trailers De no todos Los documentales De algunos Fue en la pandemia Y las reseñas Que bueno No estaba justo Esta que comentó Rodri Salga de su casa Señor Vaya al cine Un ratito Está bueno Tomar contacto Aparte en esta época Ir a ver Cine argentino Es un acto De resistencia Y vayamos Apoyemos al cine nacional Me corrieron por izquierda Así que No puedo decir nada Vamos a escuchar Un temita Vamos a escuchar Vamos a escuchar Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la radio De las madres De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Siempre Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre 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 Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Siempre Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre 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 Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Siempre Más o menos bien Son las 17.23 Ya estamos en comunicación Con el periodista Ricardo Rajendorfer Hola Ricardo ¿Cómo estás? Ludmila Sueiro Ay, chau Ricardo Se nos cortó La comunicación Ya nos estamos intentando Voler a comunicar con él Yo puedo leer mensajes Sí, cómo no Ya está Ricardo Ricardo Rajendorfer ¿Cómo estás? Periodista Mi nombre es Ludmila Sueiro Y todo el equipo Hola Ricardo No No nos escucha Ricardo Bueno, vamos a Estamos con problemas técnicos Puede pasar Sí, puede pasar Puede pasar El famoso Problemas técnicos Siempre quise tener Problemas técnicos Al aire Porque eso Eso habla de Una buena producción Yo por lo general Tengo problemas más comunes Me gusta tener estos problemas Que son novedosos Claro, claro Sí, también somos nosotros Nos llegan muchos mensajes Rubén Pide por ejemplo Charro Chino Del Indio Solare ¿Qué temazo Rubén? Pero bueno Logramos convencer A la gente de producción Y operación Y nos pusieron uno No creo que podamos Meter dos temas A pedido Ahora le podemos preguntar A Rajendorfer Por su relación histórica Con Los Redondos Tal cual Amigo del Indio Sí, tal cual Amigo del Indio Que se le pregunta Poco sobre ese tema Pocos lo saben Sí, yo Medio entre Hola Ricardo Rajendorfer ¿Nos escuchás? Sí, sí, perfecto ¿Cómo estás? Un gusto Ludmila Sueiro Y todo el equipo De Amazos Menudientes Saluda Bueno, queríamos conversar Con vos Por lo que Habíamos estado Muchos temas tenemos Pero vamos a ir Paso Con los serios Sí, vamos a ir Paso a paso Diríamos Tazanarlo Hace unos días Se conoció La situación De El cambio Digamos De la Secretaría de Inteligencia Del Estado Circide Que vuelve A llamarse De esa manera ¿Qué Te parece A vos Que significa Digamos Este cambio De nombre Otra vez? Mira Este Nombre Que tenga Ese organismo Del Estado Va a ser Lo mismo No es una cuestión Que Depende De sus nombres Pero que Le hayan Restituido Su nombre Original O sea El hecho De Haber Este Decidido Reemplazar La denominación De agencia federal De inteligencia Por otra Y ponerle SIDE Este No reviste O no demuestra Demasiada Imaginación ¿No? Y en términos Operativos ¿Te parece Que hay Alguna Modificación O es Como pasa En algunos Momentos De cambios De gobierno Que solamente Se le cambia El nombre En términos También Para hacer Una demostración Simbólica Como lo hablábamos Antes Y no cambia En términos Operativos Mira En términos Operativos En realidad La AFI O la SIDO Como se llame Es una especie De Estado Dentro del Estado ¿No? Y como Cuenta con Cuantiosos Con un presupuesto Cuantiosos Para gastos Reservados Se podría decir Que se autofinancia Claro Y todo organismo Que se autofinancia Se autogobierna En consecuencia Exista El gobierno Que exista La SIDE Nunca va a dejar De operar Porque Responde Indirectamente O nominalmente A sus Mandos Superiores ¿No? Lo que sí Podemos advertir Es que Este Por La suma Que ha gastado Desde el 16 Desde el 10 de diciembre Este organismo Y este Ante el hecho De que Se haya conocido Que tendrá Un puesto Para gastos Reservados De 100 mil millones De dólares De 100 mil millones De pesos Perdón Se puede interpretar Que Dado que De esos 100 mil Millones Ya gastaron Más de la mitad Dicen que 80 mil millones Se puede interpretar Que La SIDE Libertaria Digamos No se ha quedado Con los brazos Cruzados Por un lado Y por otro lado Si se puede Hacer Una diferenciación De El funcionamiento De la AFI Macrista Con La de Este organismo Que acaba de Cambiar de nombre Es decir Este Por un lado Eh La Tarea de inteligencia O de espionaje Durante el macrismo Estuvieron Subordinadas Opuestas al servicio De la llamada Laufer Que es La triple alianza Entre Este Los servicios De inteligencia Entre cierto sector De la justicia Y cierto sector De los Medios Hegemónicos Para concretar Actos Espurios En ese momento Los actos Espurios Consistían En Carpetazos A determinadas Personas Y Persecuciones Más Enérgicas Que un simple Carpetazo A Exfuncionarios Kirchneristas Y Empresarios Rivales Rivales Amáticas Desde luego ¿No? Este En cambio La Si de mi ley Si bien Está al orden Del día Con el tema De los Carpetazos Y si no Por ejemplo Preguntémosle A la pobre Tamara Petinato Este O la Petovelo Que también Fue Espiada En una época Por la Sigue O por la AFI Como quiera Llamarla Y al saltar Eso a la Luz Pública Bueno Volvió el Jefe De gabinete Pose No me acuerdo Su nombre De pila Este Está más Abocada A esas Cosas Y también Se supone A la Infiltración De Movimientos Sociales Y determinados Partidos Políticos Es en En eso En esas Acciones Que vos Describís Es que se Realizan Los gastos De los Fondos Reservados O Para que Es la Utilidad También Para lo Que Para cualquier Laburo Sucio Que Que tengan En mente O quieran Poner en práctica Fijate vos Digamos No es nuevo Por ejemplo Los gastos Reservados De la SIDE En la época De Menem Sirvieron Por ejemplo Para pagarle 400 mil dólares A Carlos Tejeldin Que era el Principal Acusado En ese Momento En el Expediente Que Instruía El juez Galeano En el Marco Del encubrimiento Que estaba Comitiendo Este Digamos Sirve Para cualquier Cosa Para pagar Tapado De visón A las Esposas De los Espías Ponele También Hola Ricardo ¿Cómo Estás? Te saluda Enrique De la Calle Decía Recién Hablando De carpetazos Te referías Decías Ironizabas Pregúntenle Tamara Tamara Petinato Hay una lectura Que es Que aparecen Los videos Vinculados A Petinato Tamara Pero sobre todo Por quien es La pareja Actual De Tamara Petinato Que era un Funcionario De la PCA Quien habría sido El responsable De que se Conociera El encuentro En el Agua Escondido De los Jueces Que fueron A Agua Escondido Pagados por el Grupo Clarín ¿Haces esa Lectura? Mira No sé Realmente O sea Digamos Sobre Estas Cuestiones Yo diría Minimalistas De Del gran Misterio Nacional Este Digamos No se pueden Hacer Muchísimas Especulaciones ¿No? Esa puede ser Una Existen tantas Otras La verdad No me he Detenido Específicamente A pensar En eso ¿Me entendés? Pero sí Me llama la atención La aparición De ese Video En el momento Justo Y en el lugar Adecuado En el cual Tenía que salir En relación A la SIDE Volvió a aparecer El Tata Shofre Tengo una pregunta Sobre otro personaje De la inteligencia Argentina Que En algún momento Tuvo mucho poder Durante los gobiernos De Kirchner Y del primer gobierno De Cristina Luego Perdió poder Y supuestamente Fue Relevado Y bueno Y no sé En qué situación Está ahora Me refiero a Estiuso Que era como El hombre fuerte De la De la inteligencia La para inteligencia En Argentina Hoy Estiuso ¿Tenés información En qué situación Está? Mira Algunos rumores Vamos a empezar Por el principio Estiuso Es un tipo Que Tuvo relevancia Desde Yo diría Desde La dictadura Militar ¿No? O sea El tipo Pertenece A la SIDE Desde esa época Época En la cual De alguna manera Anudó Un gran vínculo Con el Coronel Creo que era Coronel Alberto Martínez Arias Pelusa Era de alguna manera El estratega De Lo que ellos llamaban La lucha Antisubversiva Fue el jefe Del servicio De inteligencia Del ejército La SIE O la jefatura De inteligencia Dos del ejército De la cual Dependía El batallón 601 Este También es un tipo Que con los años Siguió gozando De gran estima Por ejemplo El Tata Jofre Quien Durante su breve Gestión En la SIDE Lo nombra Al frente De la Escuela Nacional De Inteligencia Cargo Que Bautista Jofre Acaba de obtener Ahora Pero volviendo A A A este muchacho Stiuso Stiuso Permaneció Durante todo ese tiempo Siendo Digamos Un cuadro De la casa Como se le dice A la SIDE Entre sus paredes Y Su ascenso real Ocurre Cuando El tipo Encabezaba Un sector interno Que se llamaba Grupo Estados Unidos Y Al desplomarse El Desjuzgado De Galeano Por el tema Del encubrimiento Al atentado A la AMIA Cae También Este Un grupo Rival Al del grupo Estados Unidos Grupo Sala Patria Integrado Por otro Reputados Espías Patricio Finen Actualmente Preso Por delito De deshumanidad Y Este Y ¿Cómo se llamaba el otro? Alejandro Brusson Un ex milico Que ya pasó A mejor vida ¿No? Cuando caen estos Se produce El ascenso De Estiuso Este Y bueno En un momento De eso Coincidió Con el kirchnerismo Este El kirchnerismo Hasta ese momento No tenía Demasiadas cosas Descojetarle Este Y tampoco Tenía Un reemplazante Desconfianza Para Ponerlo En su lugar Y se quedó Hasta que se Peleó con el kirchnerismo Digamos Y ahora Dicen Dicen Que Asesoría Asesoraría Sería Un día En las sombras Del actual Señor Cinco Que es como Se le denomina A este Al jefe De la SIDE A los Capos De la SIDE A los directores De la SIDE Se le dice Los señores Cinco El señor Cinco Actual Es A los efectos Del espionaje Un cuatro de copas Creo que antes Dirigía alguna Pyme O alguna empresa Una cosa así No sé Pero no tiene Ninguna experiencia En materia De inteligencia Y este Llegó a ser El señor Cinco Reemplazando El señor Silvestre El primer Cinco Libertario Que cayó Junto con Pose Este Cuando este Admite Que Este Admitió A viva Voz Este Cosa Infrecuente En el mundo De la inteligencia Estaban Espíando a Petovelo Y a otros Ministros Del gabinete De Milay Ricardo ¿Cómo Evaluás Vos Por lo menos Hasta ahora La gestión De la SIDE Del actual Gobierno De Javier Milay Y mirá Todavía no hay Datos concretos Para Este Adjudicarle Ningún Mérito Ni Ninguna Ni ninguna Cuestión Calamitosa O sea Digamos Este Es evidente Que están operando Es evidente Que Por ejemplo Ensobran Periodistas Es evidente Que Este Para Poner Media hora Este La señal Televisiva Que tiene el mismo Nombre Que un matutino Que no es Clarín Y te vas a dar Cuenta Cómo opera La SIDE Claro Te llevo Hablaste recién De Nombraste muchos Represores Hablaste de la última Dictadura militar Y uno de los temas De estas últimas Semanas Fue la La famosa reunión De diputados Libertarios Con algunos Represores Que están detenidos En Ezeiza Entre ellos Astiz Una consulta Porque se habló Ya mucho Sobre el tema Mi consulta Tiene que ver Con tu opinión A partir de la experiencia A partir de la información De si esa reunión Tiene que ver Con una estrategia Del gobierno De avanzar En la liberación De los presos Si se mandaron solos Si fue una manera De medir El termómetro social En torno al tema ¿Cuál es tu valoración? Mirá Fundamentalmente Hay de todo un poco ¿No? Este Entre otras cosas Idealismo puro ¿No? Pero Más allá de eso Acaso No dicen Que La política Económica De Toto Caputo No es muy parecida A la de Este ¿Cómo se llamaba? Martínez de Hoz Claro Bueno Esta es De alguna manera La tardía Continuidad civil De la última dictadura Y como tal Uno de sus ejes Programáticos Es liberar represores ¿No? Por eso Está de vicepresidenta Por ejemplo Victoria Villarruel ¿No? Por eso Para contestar Tu pregunta Tendrías que Buscar en En ¿Cómo se llama? En internet El discurso De Que dio hace Un par de días Mi ley Ante los Altos Mantos Militares En la cual Habla del Desperstigio De las fuerzas Armadas Etcétera Ecétera Ecétera Ese digamos Un regreso De todo ese Imaginario De una manera Simbólica ¿Entendés? Pero digamos La reivindicación Al genocidio Está en las venas De esta gente Ricardo Te saluda Rodrigo Lugones Yendo A lo que Comentabas De De la visita De estos represores Bueno Por lo general Desde desde la vereda de enfrente del gobierno se dice sistemáticamente que la agenda del gobierno, la agenda de los históricos negacionistas, se ha señalado a la vicepresidenta, más allá de conclusiones políticas que uno puede extraer, de determinadas narrativas del gobierno y demás, ¿existen elementos para decir, por ejemplo, que los históricos sectores de genocidas o de sectores vinculados al ejército durante la dictadura están operando de manera activa, que tienen estos lazos que muchos afirman entre Victoria Villarroel y Astiz, no sé, ha aparecido... Son lazos simbólicos, son lazos simbólicos, pero por una cuestión biológica. Si estuviéramos en 1985 y gobernara la libertad avanza, ahí sí, porque, digamos, los represores que en este caso dejaron el poder dos años antes eran jóvenes, eran adultos de mediana edad y bastante activos. Ahora son todos personas de 80 años, pero simbólicamente hay algo de eso. Hay algo de eso. Ricardo, por mi parte, la última pregunta, y no tiene nada que ver con lo que venimos charlando y la pregunta menos seria de la tarde. ¿Vos conociste al Indio Solari? O conocés, o conociste, o tuviste vínculo con el Indio Solari, ¿no? Mirá, cuando hacíamos la revista Cerdos y Peces, la emblemática, claro. Al fines de los 90, al fines de los 80, sí tuvimos una frecuentación, sí tuvimos una frecuentación con ellos, qué sé yo. Pero íbamos a tomar algo a algún lado después de un recital o, digamos, nos veíamos de vez en cuando. ¿Pero de esa época no lo viste nunca más? No, 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 porque en cierto momento nos distanciamos un poco por un tema relacionado con el caso del pibe Bulacio, en el cual mucha gente planteaba que los redondos podrían haber actuado de una manera, yo diría, más imparcial ante ellos, por boludeces del momento. Ok. Sobre la boludeces del momento. ¿Cómo se pasa? Y no boludeces del momento. Está bien. Bueno, gracias. Ana, te quería hacer una pregunta. Hola, Ricardo. Ana Ávila te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. Relacionado en parte con lo que te preguntaba acá mi compañero Enrique, de la época de Cerdos y Peces, vos empezaste siendo cronista policial en esa revista y el año pasado escribiste algo muy lindo en Tiempo Argentino despidiendo a Enrique cuando fue su fallecimiento. ¿Qué rasgo recordás o qué rasgo querrías rescatar para hoy con respecto a Enrique, no? Mira, digamos, es muy difícil contestar esa pregunta, digamos, y más en una entrevista radial en la cual no nos vemos y no nos escuchamos sin que lo que diga pueda parecer una composición escolar, ¿no? Te lo permitimos igual. De algún modo, o sea, por un lado sí, ahí empecé a ser policial. Empecé a escribir una columna que se llamaba Vidas Ejemplares, que eran biografías de pistoleros de la década del 50 y 60, o sea, en la llamada época de oro de la delincuencia argentina, que a mí me caían simpáticos. Y en paralelo empecé a escribir mis primeras notas policiales sobre hechos actuales, actuales en esa época, en el porteño. Y con Enrique, que me había llevado a las cerdos y peces, estábamos en ambas publicaciones, porque las cerdos y peces al principio salían como un suplemento del porteño. Y después fuimos juntos al diario Sura, que es el diario que decía el querido Eduardo Luzivalde. Y bueno, yo diría que con Enrique, además de haber tenido con él una enorme, una gran amistad, junto a él, digamos, viví una aventura periodística, y una aventura no solo periodística, única e irrepetida. Gracias, Ricardo. Te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Les mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Ricardo Rajendorfer, que es periodista, y bueno, es un placer escucharlo hablar, no solo por su conocimiento con respecto a todo lo que tiene que ver con la SIDE, sino, bueno, como gran periodista de gran trayectoria que es. Una generación, un eslabón perdido entre la cultura rock, los 80, y las juventudes revolucionarias, los 70 en la Argentina, ¿no? Digo, estaba en su vida también el querido Vicente Cito Lema, estaba también, bueno, por otro lado, Gabriel Levinas, un personaje súper polémico, ¿no? Un creador del porteño, junto a La Nata, al mismo tiempo Ton Lupo, al mismo tiempo Alfredo Rosso y Claudio Clayman. Una diversidad de personajes de transición entre los 70 y los 80 en la República Argentina, que son un lazo, digamos, ¿no? Haber conocido a Sky, a la Nera Poli, al Indio. Él no lo dice, pero él es protagonista de varios de los relatos o cuentos de Enrique Sims. Por ejemplo, en Big Bad City, uno de sus libros, en El Señor de los Venenos, creo que también está. No sé si será verdad o será mentira, porque Enrique usaba todo para construir su ficción, pero bastante interesantes algunos de los relatos. Uno en un show de Los Redondos en el Estadio Atenas de La Plata, por ejemplo, cuando entra la policía a reprimir, donde dice básicamente que Ricardo lo salva de caer preso, ¿no? No sabemos si es verdad o si es mentira, pero bueno, nada, un comentario. Un lujo que nos dimos en este programa en el día de hoy. Vamos a escuchar... Ah, ¿cómo estamos? De populistas. Muy bien. Sí, le cumplimos a Rubén, el charro chino del Indio Solar y los fundamentalistas del área acondicionada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿cuál es la situación que se está viviendo y cuál es la situación que ustedes ven desde el centro de estudios de la situación de los adultos mayores? Sí, mira, la situación es preocupante, sobre todo porque nosotros hacemos ya desde 2016 un informe sobre la inflación de los medicamentos más consumidos por las personas mayores y en el último informe ya la inflación de los que más aumentaron fue muy por encima del 263% de la inflación interanual llegó a 386%, un poquito para graficarte los números y no en porcentaje y que la gente entienda pero sobre todo que lo ve en la farmacia, esto lo vivimos día a día el ibupirac en julio del 2023, hace un año, salía a 2.014 pesos, hoy sale a 11.200 pesos la aspirina prevén, por ejemplo, el año pasado salía a 1.170 pesos, hoy sale 5.800 y después hay medicamentos de mucho más valor, por ejemplo, el taflón que es un medicamento que se utiliza para las varices, prevenir úlceras y demás que se consume mucho que salía a 11.000 pesos y hoy sale 67.000 pesos te estoy dando algunos ejemplos que son preocupantes, un antibiótico que el año pasado hasta si no tenías receta, quizás alguno lo podían comprar en el sentido de que sí, obviamente por el médico indicado, pero era 4.400 pesos y hoy sale 20.000 pesos un antibiótico la verdad que es realmente preocupante, teniendo en cuenta que además hay más de 7 millones de personas mayores en la República Argentina, 5 millones aproximadamente tienen la obra social de PAMI un poquito más, eso hace que tengan una cobertura de medicamentos gratuitos como no tienen en ninguna otra obra social. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo sigue funcionando PAMI? ¿Cómo lo ven ustedes? Hasta el momento se mantiene un gran porcentaje del médico gratuito de la medicación porque para que vos tengas en cuenta eso representa en promedio 63.800 pesos para cada persona mayor que es afiliado a PAMI. Así que en el gobierno de Macri nosotros lo vivimos porque retiraron la medicación gratuita a más de un millón y medio de jubilados y jubiladas entonces la verdad que empezaron a tener que elegir entre tomar la medicación, comer, pagar la luz, el alquiler y hoy estamos empezando con una situación parecida tengo que decir que se sostiene aún la medicación gratuita pero estamos constantemente mirando ese Bademecum porque de cada 10 afiliados de PAMI, 4 reciben toda la medicación gratuita 5 reciben 2 medicamentos y 9 de cada 10 reciben algún medicamento gratuito todos nosotros sabemos que tenemos alguna otra cobertura social que solamente te cubren el 40% así que la situación es realmente preocupante y además yo les quiero agregar algunos datos demográficos para entender que, porque como yo siempre digo con Mónica Roque que es nuestra mentora y la doctora que más sabe en el tema de personas mayores y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores la Argentina hoy en día tiene un promedio de 78,5 años de esperanza de vida en nacer mujeres 81, varones 74 en el 2040, que ya estamos cerca, ese promedio aumenta a 81,6 años entonces nosotros tenemos que aplicar políticas para ver qué vamos a hacer en el futuro con esto en paralelo, la tasa global de fecundidad y la fecundidad en la Argentina en el 2002 era de 2,26 y en el 2020 es de 1,6 y llegando al 2022 es 1,36 o sea que el promedio de hijos por mujer bajó a 1,36 con respecto al 2012 casi en un hijo eso, digamos, nosotros tenemos que empezar a aplicar políticas hacia el futuro obviamente que este gobierno no lo está haciendo ya lo demuestra con la jubilación, con los bonos con el aumento que impacta fuertemente de los insumos de materias primas y de los insumos que el jubilado tiene que consumir diariamente con un índice de envejecimiento que, te doy otro dato en 1970 la cantidad de personas mayores, cada 100 eran 24 o sea, 24 personas cada 100 eran mayores de 65 años en el 2020, 53 todo esto hace que amerite una planificación y que nosotros, como sabemos, estos gobiernos siempre atacan a los que menos tienen a los niños y a nuestras personas mayores y con el proyecto que tienen de aumento de la edad jubilatoria si yo recién te comentaba que en la Argentina el promedio de esperanza de vida en hombres, por ejemplo, varones es de 74 años y lo quieren aumentar a 70 años entonces vos te jubilás y en promedio te quedan 4,5 años de vida ¿se entiende? cuando tiene que ser una etapa de disfrute de una persona que trabajó toda su vida crió a su familia y demás Federico, te habla Rodrigo Lugones, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo tranquilo te saco un segundo del tema adultos mayores y te quiero llevar a algo que acaba de ocurrir sé que vos sos platense, que estuviste en la inauguración de la Fede Provincial de La Patria es el Otro que se hizo a las 15 horas ahí en calle 40 entre 6 y 7 y participaron el ministro Andrés Larroque la ministra Cristina Álvarez Rodríguez el ministro Walter Correa, si no me equivoco ¿no es así? Sí, recién termina, de hecho estoy en la esquina en el auto haciendo la nota con ustedes con el auto parado, ¿no? obviamente sí, la verdad que además participaron los intendentes de la región Mario Seco, Fabián Calviardi, Julio Alac, también hablaron habló también Carly Bianco, el jefe de gabinete habló Walter Correa que siempre nos deja un mensaje atravesado por la historia del peronismo y la realidad política que nos hace reflexionar muy bien y de todo lo que pasó en el comienzo de la resistencia peronista y de lo que estamos viviendo hoy y la necesidad de la lucha que tenemos para salir adelante y esa conexión Rodríguez que siempre hablamos desde el 13 de abril, desde el 2016 que dijo desde ese comodoro pico con Cristina y lo que pasó el otro día en la declaración que fue del atentado en contra de la vida de nuestra compañía presidenta hasta el futuro de Axel Kicillof y la verdad que atravesaron todos esos temas Sí, gracias Federico por tu paso por más o menos bien te tenemos que cortar porque ya termina nuestro programa te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos Bueno, gracias a ustedes y gracias por el llamado y disculpen la demora Un abrazo enorme, escuchamos a Federico de Marciani Director del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores Ya se nos terminó el programa Le vamos a avisar a Liliana Ducard que es la ganadora del sorteo del libro Obviamente lo puede venir a buscar a partir del lunes a la mañana Lo vamos a tener acá guardado para ella Ya le avisamos Sí, y muchas gracias a todos y todas que mandaron muchísimos mensajes Muchísimos mensajes Rodri, nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Siempre un placer que me hayan acompañado Por favor Fue un gusto para nosotros también Sí, de la calle nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Roa Acá estaremos de vuelta Estaremos, no me faltes Roa Ana, nos vemos la semana que viene Un gusto, la semana que viene viene Paula Biafora Perfecto Que va a hablar de Cortázar Muy bien, se van preparando que va a hablar de Cortázar Gracias a nuestro productor estrella Agustín Mina Aunque llegó tarde, hoy te queremos igual Gracias a Flor Frezza por habernos cambiado todas las canciones Y por haber estado a disposición nuestra Siempre te queremos Populismo radio Gracias Vicente Castro Ustedes quédense ahí que ya viene Atilio Boró en Diálogo Internacional Gracias a vosotros no nos vemos en el próximo video